Hola, buenos días. Somos integrantes del equipo del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Mi nombre es Eliseo Briseño Ruiz, tengo 59 años de edad, soy licenciado en Derecho y tengo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Cuento también con 13 años de experiencia en materia electoral y actualmente me desempeño como jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia. Gracias. Hola, mi nombre es Eliudio La Torre Villanueva, tengo 33 años de edad, soy licenciado en Derecho y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente desempeño el cargo de Jefe de Área de Investigación en la Unidad de Capacitación e Investigación de este Tribunal Electoral y cuento con aproximadamente 9 años de experiencia en materia electoral. Hola, mi nombre es Carla Adriana Menguer Marqueda, tengo 27 años y soy licenciada en Derecho. Actualmente me desempeño como auxiliar administrativo del Tribunal Electoral de Quintana Roo y cuento con un año de experiencia en materia electoral. Hola, mi nombre es Melissa Jiménez Marín, tengo 24 años de edad, soy licenciada en Derecho y actualmente me desempeño como auxiliar administrativo del Tribunal Electoral de Quintana Roo y cuento con un año de experiencia en materia electoral. ¡Estamos listos! ¡Nos vemos en el concurso! Gracias. Gracias. Gracias.